¡Qué susto! ¿Dónde vas con un 3%? ¿Preparad esas Fs, chavales? Venga Venga esas Fs ahí Claro, claro que sí Porque te hago caso, o sea, ¿por qué pierdo 10 euros? ¡BARBOYS! ¡Biabonid a un nuevo vídeo! Resulta que el vídeo que estáis viendo ahora mismo Está retransmitido también en Twitch Recordaros, en la descripción de este vídeo os dejo Twitch Pasaros por ahí Ney, ¿algo voy a decir? Hola, muy buenas tardes chicos Estamos aquí en un nuevo vídeo programa de... Mundo Desconocido Vale, ¿os dais cuenta por qué grabar con Ney siempre hay un montón de cortes? Porque te suele joder la intro, lo veis en directo ¡Vamos! Bueno, acaban de meter la caja de Rito Please Que cuesta dos pavos y medio Y tenemos esto Bien, para la gente del directo y sobre todo para la gente del vídeo En caso de que salga bien, porque como esperaba esto el dinero, esto no se verá, ¿verdad? Tenemos dos cosas muy importantes que contar el día de hoy Lo primero Los vídeos con los tres ganadores Tanto el que se va a jugar 500 pavos Como el que va a estar conmigo en una partida Y además llevarse un arma Y el tercer puesto, que era en stream, en 150 dólares Lo iréis viendo en los próximos vídeos, ¿vale? Ahora bien, para los de YouTube Esto es lo que hay que poner Esto lo digo para cuando se edite el vídeo, ¿sabes? Esto son los trucos de YouTube Esto es lo que tienes que poner Pobre Pidi, ponme por ahí alguno Ney, me falta un poco más de carácter Ánimo y que lo paséis muy bien Venga, Ney ¿Cómo pongo un poco más de carácter? Claro, si es que eres un Sosainas Lo primero de todo tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club Desde todos los links Tanto los vídeos que nos son de Skin Club Las intros Desde los directos En los paneles de abajo de Twitch Como en los vídeos tenéis un link Es el que nos dan un 15% de bonos Si depositáis desde el mismo Para depositarle Vamos al más Y tenemos dos opciones G2 AP Y luego tenemos Visa Mastercard Que podéis recargar Es la cuenta bancaria de todo el mundo O podéis pagar con skins Detalle importante Con skins no funciona el 15% de bonos Bueno, chiquito Tenemos 500 dólaracos Me gustaría Ya que esto lo estamos grabando Yo tenía pensado Eh... Me gustaría Ser lo que aparento La gracia de esto es que en cajas No palmemos mucho Y que por lo menos podamos llegar a upgrade con pasta ¿Qué quieres hacer? One two, one two Abrir la de Guvalupa ¿Puedo repetirlo? Guvalupa Guvalupa Está muy bien Bueno Es de mis cajas favoritas Bueno Bueno Es todo precioso Bueno Sí, sí Las esquinas puedes mirar Vale Y si te cae la OVP corticera ¿Qué me dices? Pues susto Pásate Ay 19 Vamos ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Esto cuánto cuesta? Muchísimo Muchísimo ¿Va a ser esta la mejor caja de la historia? Llevamos dos De dos profit Bueno, estaba claro Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hostia, mira Yo hasta que no palmen una No pienso dejar de abrir esto Escúchame El día que salió Yo te prometo que la abren De hecho, hay un vídeo grabado Con esta caja Y fue una mierda Una puta mierda O sea, ni una profit Le va a dar otra oportunidad Algo decente Venga Ya van dos seguidas Está el track ¡Aaah! Vale Vale, ya Vale Vámonos a otra Bueno, chiquito La peña Habitualmente siempre abre la cover Los que depositáis Abrís bastante de estas Yo os recomiendo Las AKS Las OVP SM4 Y la silenciada Las dos Estas cuatro van bastante guay Hago la prueba Venga Una de cada, ¿vale? Aquí Safari mes estampada Pozo Son céntimos Pero Si sales de las Moradas esas Vale No es de las baratas Del todo Uno veinticinco Bueno, no está mal Vale, me cuatro a cuatro Vamos a ello Mira lo que hay O sea, una hall Está la emperador Está la poseidón Está la battle star Y la hellfire Hay un cojón Para que después nos toque Pásate Nada, cero Converter Pozo Dos treinta y siete Sí, están de puta madre Menos mal que eso Estaba recomendando yo A la people ¡Vamos! Recuperamos todo Y habiendo abierto Algunas de las pequeñas Para que veáis Lo que suele soltar Si subís un poco el listón Yo me diría estas tres La hot, la ice, la dream También tenéis la exotic Que Ney estuvo muy enamorado de ella La nightmare no está mal La monster Si os podéis permitir Quince pavos Lo bueno que tiene esta Es que arma que te toque Arma que vas a utilizar Bueno, si cae la corticera Es una mierda Estoy de acuerdo Míralo Pásate Esta track Otra, otra Ya, pero joder Referente a skins Esta también está muy bien A mí solo Estas dos no me gustan El AWP Manowar Y la corticera Si sales de ahí Es una skin bonita Asimov Profit De la hostia Cuarenta Toma, clavaos Esta caja a mí me mola mucho, tío También te digo Que cuando se pone cabrona La de Soled Space La Chanticos Fire De pavos La corticera Y la mano guard Te las da continuamente 729 Bueno, hemos palmado dos Hemos ganado una Bastante Bueno, vamos a skinclack ¿Cómo lo ves? Esta es la más peligrosa De skinclack, chavanes A veces da un OSBS Con StatTrak A veces da un AWP Con StatTrak A veces te da un H&G Sí Ojo No, no 20 20, 25 Que asco de arma, chavanes Reventa Porque has dicho ojo Ni puta idea de lo que costaba, ¿no? Por favor, una kill confirme Por favor, Dios Te oigan Ojo No No No, no, no No, no Hay que verlo Hay que verlo Llevamos dos estampadas gordas Tiene que dar algo de 100 pavos Tiene que darlo Y es el momento Vale StarTrak ¡Vamos! Tan así nos vamos palmando Véndela, véndela Son 10 euros de gratis ¿Y qué quieres hacer con los 10 euros? Pregunta Pues 10 euros es una caja gratis Eres un hijo de mu... Voy a abrir dos Hola Hombre Tampoco te decía esto Ya, pero es que me voy perdiendo la caja Del tirón Pero un buen cacho Ya puede ser StarTrak Por favor 80 ¡Oh! Hostia He leído las dos El problema es que venimos de sacar bastante profit Y ahora abrir una Diamond puede ser estampada Puede ser catastrófico Vale, pues vamos Abres gordas y estampas todo lo ganado Venga, no hay cuchillos 99 pavos ¡Oh, mi niño! Algo de 180 ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Algo de 100, por Dios Hostia, mira que... ¿Este vale el dinero, eh? Sí, muchísimo 68 70 ¡Wow! A ver Vamos con la Diamond A ver qué puede salir aquí 155 dólares Por favor, que no sea una jorron Ni unas dagas, tío Es lo único que pido Ni jorron ni dagas ¡Vamos! Vale, pasta ¡Vamos! Hostia Qué celebración más de abuelo, eh Joder mucho, Ney Celebrar algo perdiendo pasta, eh Te lo digo Abre Google Maps, tú Google Maps Sí, sí, sí ByFast ¿Por qué ByFast? O sea, estás pagando 12 dólares No la quieres ver ni girar Ni ver que se te queda al lado Te la supla Vengo de pobre ¡Wow! Tú, en el chat En el chat Tienes que poner en el vídeo YouTube Las Fs, tío Esto queda guay, eh Vale, me gusta Vale, me encanta ¡Speedy! Ya sabes lo que tenemos que hacer Chavales, vais a aparecer en el vídeo YouTube Bueno, la Fransai Podemos ganar pasta 14, bueno Dos pavos Vale, ahora es donde los suscriptores Van a part... O sea, van a formar parte de esto Mira las Fs Eres un cabrón Chavales Izquierda o derecha 30 derecha Zenik Ha dicho 30 derecha O sea, un 30% a la derecha ¿Por qué le ha dicho tan convencido? Va por ti, hermano Vamos Haciendo que sea un suscriptor, hostia Y toca, Alex, te lo das Bueno, a ver Eh... Cuidado Cuidado con esas apuestas De la Natham Bueno Pues a la derecha no ha sido Palmamos 10 armas Ya vamos palmando dinero F Están todos con F, tío La Blaze La Blaze ¿Qué susto? ¿Dónde vas con un 3%? ¿Nex? Preparad esas Fs, chavales Venga Venga esas Fs ahí Claro Claro que sí Porque te hago caso O sea, ¿por qué pierdo 10 euros? Chavales Izquierda o derecha Vamos Derecha Me lo piden a la derecha Pues nada Vamos a darle Todo el mundo está poniendo La mayor parte derecha, eh ¡Ah! ¡Hala! ¡Por favor! Llevo dos estampados No va mal, ¿no? Ah, lujo, lujo Patina, patina, patina ¡Vamos! Será la del 10%, tío Vale, vamos ganando 100 pavos ¿Olin? No No, 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 no ¿Olin al 50%? Qué sustito ¿Este no te gusta el Talon Night Tiger Tooth? Sí Haz dos Olines Dos Olines El primero Ahora las mierdas Y el segundo ya, vamos Ese y después pilla los dos pechillos A otro link Pues sí, está graciosa Pero es que yo me quiero sacar el Tiger Tooth Sí o sí Vale, no, no La peña elige La peña elige Chavales Izquierda o derecha ¿No se puede hacer una encuesta aquí? Menudo abuelo que no sabe ni cómo hacer encuestas Izquierda Izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos vídeo y tenemos stream ¿Te queda, eh? Sí, me queda, me queda Me queda, pero tengo la posibilidad de guardarme esto para seguir con los streamings O... Vender, vender ¿Cómo que vender? ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿Por qué? Porque voy ganando Dos Diamond Calientes De compra rápida ¡Aaah! ¡Guau! ¡Guau! A ver esas F, chavales ¡Qué manera de palmar 150 dólares en dos segundos, eh! ¡Guau! Eh, uguelada, uguelada Hay que recuperar 150, tú Pero ¿cómo quieres que lleguemos? O sea, tendríamos que ir a por algo de 300 ¿Cuánto? Ah, bueno Vale, vale Ya entiendo por dónde vas Ya entiendo por dónde vas, sí Hostia, nos vamos pozo, eh Vale, voy a hacer una cosa, espera Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Oh! Pues comprar tres ¡Oh! Hombre, normal Normal, normal Me acaba de joder 150 paos Vamos a hacer un por 10 A la izquierda Izquierda o a la derecha, chavales Vamos Isu Vamos Isu Se pasa Oye, qué mal van los subcreditos hoy 29 paos pozo ¿Sabéis qué pasa? Es una putada Porque como es un 50-50 Veo tantos Venga, derecha Vamos Ese es el fuerte, ¿no? 10-40 Sí, viene muy alto, ¿no? ¡Para, para, para! Cortad, tío ¡Eh! El Tamanife está Notificación de intercambio nueva Mira qué bonita, tío Recién fabricado, eh Lo aceptamos Por lo menos Es de los primeros directos De verdad Que no me voy de manos vacías De los primeros A ver Bueno, voy a intentar hacer esto Izquierda o a la derecha 1-54 Realmente da igual Ney, esta Te doy el privilegio Venga, vamos a salir 1-54 Hostia Eh, si cae No va mal, ¿eh? Nah, se pasa Se pasa Esta es la del 25-30% Pues se prendió la wea Eh, vende unos guantes Y abre todo cobert, tío O gubalubas No, porque ya hemos vendido una vez Vamos a ver, Ney Llevo 22 minutos de vídeo ¿Tú quieres matar a la gente También de YouTube ¿O cómo va? Esto está agitado, tío Menudos hijos de Nadie piensa en mí Vale Pues mira, qué fácil Hombre Pues esto está bastante agradable, ¿eh? Me cae el solillo No, no te voy a hacer caso Lo tengo muy claro Lo tengo muy claro Que no te voy a hacer caso Pero en absoluto Vamos a hacer uno del 80% De abuelo Este es el típico grade de abuelo Es imposible que caiga ahí Es posible ¿Te puedo decir? ¿Puedes abandonar la llamada? Tío Que había muy poco cacho, ¿sabes? Que era un 80% Te lo juro que te burro de amigo Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Habla! ¡Habla! No te lo digo Si me hubieran chocado a mí Es el calma ¡Ah, bueno! ¡Claro! Vende, 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 vende Que no voy a vender Ney, escúchame No voy a vender ¿Qué entiendes por no voy a vender? Venga 17 ¿Vale? Profit 27 Profit Espérate Que igual ha sido la mejor idea del mundo Profit ¿Qué profit? ¿Por qué dices profit con 7 y 9? Profit Llevas un profit de la virgen Eh... Hemos ganado en... Sí 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 Hemos pagado en 5 y hemos ganado en 3 Pero es que en 3 de las que hemos ganado Cuidado, eh Wow, esa me encanta Es que tiene que tocar Venga, 252, chavales No va mal, eh Nada Patina a muerte Hola Te lo juro que cuando iba por aquí La he visto de puta madre Y se ha dado una vuelta entera Vamos a seguir Vamos a seguir Confío, tío Confío Vamos Un 2% Al menos un 5% Se patina a muerte, ¿no? Un 5% Gracias por esa suscripción Dragart Otra que va como el culo, eh Wow Es que esto ni a un 45% Ni siquiera a mi derecha Era pozo del tirón Bueno, pues nada, chicos Así es como se vende Se saca profit en cajas Y se acaba para mandar un crédito Nada Aquí Vale, selecciona todo y haz un 50, eh No No, no, no Me la voy a acabar jugando No, no, ya está O sea, está decidido Llevo mucho su crédito Estamba seguida Mira que lentito va Está perfecta, eh No Pero qué perfecta ¿Por qué patina tanto hoy? Pero tú cuando la has visto por aquí Ah, que parecía de verdad Que iba muy cerca Ya son 6, eh Ya es 6% Por favor Nada Aquí Vale, ahora es cuando vamos a buguearla Cambiamos a la izquierda No, no llega Sí No, no Que va a llegar Hostias Bueno, vamos a hacer un por dos Y luego ya me voy a por la de Seriguel ¿Qué? Venga Se acabó el vídeo ¡Frenado! ¡Joder! ¡Hala! ¡Wow! Rito, please ¿Cuántos retes? ¡No! ¡Hombre! Es que... A ver Toca, ¿no? Toca que suelta alguna cosita Y tú ¿Es la mejor vídeo? Hombre, es la de Seriguel de dos pavos Literal Un doce Izquierda o derecha Derecha siempre Vamos Chavales, nos la jugamos All in Llevamos ya muchas No, no puedo ¿Va bien? Nada Patina infinito ¡Hala! Con el perfil que lo habíamos sacado Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Como siempre Recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis, como siempre El link de SkinClub No sé cuándo veréis el vídeo No sé si seguimos en este mes Pero siempre hay un sorteo mensual Para todos los depositantes Tenéis el 15% de bonos Le dais al link Entráis IG2A O Visa Recargar Y ya está Tan simple como eso ¡Chiquito! Nos vemos ¡Adiós!